De noche, frente a una fogata. La señorita Kathy Harmon se quedó dormida y se fue con Dios. El tío Arthur dijo que la habían sepultado. Señor Button, ¿usted cree que ella comió de esas vallas? Oh, tal vez. ¿Qué significa eso de sepultarla, Paggy? Significa que te meten dentro de un ataúd y luego te entierran. O sea que estás muerto, ¿comprendes? Pero el bebé de la tía Joyce, ¿lo recuerdas? Dijo que lo recogió en el huerto de Coles. ¿El huerto de Coles? Exacto. Dijo que lo regresaron y que lo volvieron a plantar. Ahora que creciera y se convirtiera en ángel. Yo visitaba con mucha frecuencia el huerto de Coles, pero jamás ningún bebé o ángel. Solo lombrices. Richard lanza algo al fuego, bate naciente. De día, Richard observa fotografías en blanco y negro que coloca en un visor. ¿Qué hay en esas fotos, Richard? Es la historia de unas personas muy graciosas que se casaron. Están vestidos muy raros. A ver, déjame ver. Paddy se sienta a un costado. Richard le da el visor. Él observa a través de lente. En ella un hombre sostiene la mano de una mujer. Ella mira el suelo. ¿Tú te casaste alguna vez, Paddy? Muchas veces. Tengo hijos en cada puerto, desde San Francisco hasta Macao. Diecisiete en total. Y nunca los veo, pero sé que están bien. Uno no tiene tiempo para verlos. Siempre está viajando. Son increíbles. Son como tú. Ah, y todos tienen mis ojos. Paddy, ¿qué quiere decir? Su disurramiento. Algo que he tratado de evitar toda mi vida. Paddy recoge ramas. Richard toca una planta y sus hojas se pliegan. Emmeline juega con un insecto palo. Paddy flota desnudo. Richard lanza una piedra golpeándola con un palo. Una caña de pescar. Para que quede bien apretado, tienes que pasar esta punta por aquí y tirar con fuerza. Así. ¿Te miraste? Richard juega con un cangrejo. Emmeline pasa el dedo por la superficie de un tronco. Lo voy a hacer otra vez. Esta es la punta de la que debes tirar para que apriete así. ¿Te miraste? Se coloca una corona de flores. El viento empuja al mosquitero. Paddy trata de sostenerlo y se cae. Ay, bueno, el venpú. Lo importante es que queden bien unidos. Así que el tío debe ser uniforme. A tan palos, Emmeline teje algo con ramas de palma. Ellos colocan una pared a una cabaña hecha de palos y palmas. Ah, listo. Buen trabajo, amigo. La cámara recorre palitos tallados en la rama de un árbol. Paddy talla otro. Oye, ¿dónde encontraste esto? No lo encontré, lo fabricé yo misma. ¿Tú lo hiciste? Pues, es una barja muy bonita. Vamos a nadar. Los niños corren en ropa interior hacia el agua. Nadan sumergidos. Observan los corales. Emmeline se desviste. Peces de colores nadan en el arrecife. Richard toma una estrella de mar. Él está desnudo. Se la da a Emmeline. Corren por la playa. Paddy los sigue. ¡Vuelvan aquí! ¡Y pónganse la ropa! ¡No quiero quedarme! ¡Se dio con pantalón! ¡No es apropiado! ¡No deben estar desnudos! ¡Oh, Dios! De noche, se visualiza la luna llena. Los niños duermen. Addy bebe algo, junto a una lámpara encendida. Él se levanta. Sale de la cabaña y observa el mar. Regresa. En el fondo del mar, un pulpo trata de atrapar cangrejos. Ellos huyen. Atrapa uno. Se lo come. De día, un cien pies camina por la rama de un árbol. Paddy recorre la isla con un ramillete de banana sobre el hombro. Pasa entre dos ramas que están al nivel del suelo. Se detiene frente a una roca. Observa fijamente al frente. Retrocede sigiloso. Se marcha apresurado. Intestinos y sangre sobre una roca. Las moscas revolotean. Richard mira las fotos en el visor. Abraza a Emmeline. Ella tiene un velo blanco en la cabeza. Distosio. Ayúdala. No. 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 Gracias por ver el video.